Es puro entretenimiento Quiero dar una introducción El mes de junio es el mes de la apreciación del acordeón ¿Sabía usted? Pero si, habrá algunos que se aprecian y otros que no Bueno, espero que con esta canción los que no aprecian Empiecen a apreciar un poquito, como sea Una de mis favoritas, no sé usted, se llama Mujer, mujer, ¿de quién? Ya, el maestro El maestro Juan Villarro Bueno, no sé si hay que aclarar Yo no puedo coger mucho todavía porque mi dedo no Para ver cómo no sale Mi dedo ya se me mochó con ese rucho aclarándolo Todavía no puedo matizar como sea Listo, vamos Mujer, mujer Tu nombre me encanta a mí y al corazón Tú me has robado la paz y el alma Entrégame tu amor Mujer, mujer, me encanta a mí y al corazón Llego me a dar suspirar Mira, ay, que te amo Y te adoro sin cesar Tú me has robado la inquietud del alma Tú me has robado la paz y el corazón Entrégame tu amor Entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar Mira, ay, que te amo Y te adoro sin cesar Tú me has robado Tú me has robado la paz y el corazón Entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar Mira, ay, que te amo Y te adoro sin cesar Ahí quedó Tú me has robado la paz y el corazón Thumbs up ¿Cómo se ha robado la paz y el corazón? ¿Cómo se ha robado la paz?